Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos un día más el lego harry potter fijaros qué bonito es lo que hago los colorines bienvenidos a un nuevo capítulo de harry potter lego harry potter años 14 vamos a continuar justo donde lo dejamos estamos ya en el penúltimo nivel del año número 3 el prisionero de azkaban y a ver qué es lo que nos encontramos en esta nueva aventura de nuestro amigo harry vamos allá empezamos con una cinemática porque harry se está recuperando de sus aventuras en el vídeo anterior y bueno harry lo tenemos en la enfermería tenemos que manejar a nuestra amiga hermión y tenemos que ir no me fastidie que tenemos que ir otra vez a ver a la loca está a ver esto hace algo no hace nada bueno pues vámonos venga no perdamos más tiempo es que estoy loco por saber qué coño de hechizo es el que interactúa con las las lucecitas esas rojas macho tengo ni zorra idea vamos allá qué cojones es eso vueltas y vueltas no que mareo no está echando el tiempo hacia atrás parece ahí vienen los malos malosos voy a bajar esto un poco está muy alto el volumen voy a quedar sorda ahí tengo al señor mister ripper júnior aquí que está malito el pobrecillo está pachucho tengo que estar también hay pendiente del pobrecillo bueno beso del de mentor beso del de mentor vale y y que se supone que tenemos que hacer aquí bueno pues nada de momento lo que hacemos siempre vamos a echar un vistazo al escenario a ver que tenemos tenemos aquí un pajarito lindo pajarito ahí tenemos un armario esto se la dejamos para nuestra amiga hermión ahí tenemos un barril con peces vale nada bueno vamos a ver vamos a coger armión a esto habrá que para no esto es para ponerse orejeras tendremos por aquí una de nuestras amigas las mandrágoras ya voy pajarito es que no sé lo que hacer contigo lindo pajarito hostia tuvo está aquí jaja estaba y escondida vale vámonos vamos a ponernos las orejeras el señor ahí estamos mira que chulas en plan dominatriz el caso es que rompemos con esto ni idea a ver esto nada me parece a mí que vamos al pájaro mira pájaro mira nada esto no hace nada vale pues a ver me queda el pescado este pero vamos no creo no esto es que tenemos algo nos queda algo que romper vamos a dejar aquí y vamos a seguir algo se nos ha quedado atrás vale esto para plantarla eso está claro pero no sabemos para qué narices usarla todavía no tenemos aquí aquí si hay algo y ahora que la cojo y no hace nada vale pues a ver esta la vamos a quitar y esta la vamos a echar aquí parece raro pero no veo que se por lo menos está callada vamos a seguir quizá nos quede algo por aquí sin hacer así que vamos a investigar este rincón esta bonita plantación de calabaza y ya esto era lo que yo quería venir aquí a ver vemos que tampoco hace nada a ver no es así no bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a venir aquí a ver ahora sí eso era muy bien vale ahora tenemos el pescado aquí y ahora qué anda mira tú es la comida de aquí nuestro amigo sí señor vale ya tenemos hecho algo más y ahora podemos construir aquí bien bien esto marcha esto marcha un trineo parece no ok no no es un trineo es una parrilla un asador vale esto que es otra vez dale de comer otra vez ah porque tiene que romper la cadena muy bien vale pues ya tenemos dos a otro con esto vale ya está libre anda que como lo han terminado esto hachazo limpio lo han acabado ja 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 capullo la cuarta película cual puede ser la orden del fénix sale mucho el fénix aquí bueno vamos a ver buena idea sí señor ahí va qué de cosas tronco qué de cosas qué de cosas hay aquí bueno vamos a empezar podríamos intentar hacer el mago auténtico otra vez pero parece ser que en este nivel nos llevaría bastante tiempo hola hola joder como domina ya el harry la varita a ver dónde está la colmena de donde salen estas bichas hasta ahí está aquí está aquí no dejarme 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 coño no se quita porque no se quita ahora sí aquí no no se vale bueno pues nada fuera a la mierda a ver aquí esto lo vamos a quitar también fuera que me meten que me meten vale a ver por qué narices no puedo ahora o no a ver por favor déjame a ver no otra vez no venga ahora por fin ya está no lo hemos quitado una de en medio algo es algo menos de una piedra esto no podemos hacer nada con esta o qué no vámonos no perdamos tiempo tenemos mucho trabajo que hacer mucho trabajo harry aquí hay un montón de cosas que tenemos que quitar para ver las cositas claras vale por aquí vamos a ir yendo hacia allá que es donde parece que están las cosas útiles esto no sé lo que es parece una estrella ok ah no calla es el disco vale vale bueno entonces tenemos que tenemos que liberar el tocadiscos claro si queremos poner un disco tenemos que liberar el tocadiscos que tenemos aquí esto que nada más que fichas no no tiene ninguna otra utilidad o si no sé no sé vamos a ver la otra corre por la otra voy a marchar o separadas para que haya algo para construir ahí pero bueno hay que mirarlo todo aquí en harry potter nunca aquí en los juegos de lego ahí va vale nunca puedes dar nada por seguro bueno y aquí tenemos esta ranita que no sé si nos va a ayudar nos debe de ayudar y esto what the fuck ya me reiré ya después mejor y ahora vamos a quitarnos a estas pesadas de en medio con este no pues con cual tío con cual me la maravilla haría yo pues va a ser que con ninguna vale pues nada construyamos la nube y ahora esto que se llena de agua corre corre ahí va ahí va que vienen las ranas todas para acá vale bueno más que mal que mal ahora hostia nos hemos dejado el nos hemos dejado el disco abajo ah pues no mira pues aquí se baja también vale vamos para allá vamos a que hay que construir aquí esto vamos a ver quítate tú de aquí quítate el gramófono ahí ahora sí podemos poner el disco vamos a poner el disco venga Harry pon el disco ahí hoy qué bonito cómo bailan qué bien idílico y ahora qué para qué narices ha servido esto acaso ha servido para algo esto nada ah bueno vamos a ver aquí esto nada fichas no y más fichas y más fichas hola cuatro pisos de fichas tenía nada más bueno y qué vale pues ya tenemos esto y ahora qué ah el gato usaremos al gato vamos a comprobar sí usaremos al gato muy bien bueno se ha quedado aquí encerrado anda mira otro disco muy bien salte vale vamos a poner el disco otra vez otro disco la cosa va de disc jockey tata 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 para 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 muy bien o un escudo de la casa y esto de aquí qué nada esto de aquí nada vale y ahora qué vale vamos a ver vamos a darle a esto ya tenemos aquí para subir vale bueno pues ahora nos toca a ver vamos a ver si desde aquí puedo si puedo sí ahí está vale ya tenemos otra cosa y ahora por dónde tío vamos a echar un vistazo por este lado que por aquí todavía no hemos venido y quizá haya algo interesante aparte de las plantitas nada de nada aquí a ver si quizá por aquí haya no sé si nos falta otro disco en principio pero que no ahí tenemos un cofre que espero que podamos abrir vamos a echar un vistazo aquí armión también ha tocado por si acaso vale y esto es para saltar voy coge el azul que es la que más mola vale ya está ahora aquí aquí este no puedo abrir este no puedo vale pues nada este no lo podemos abrir nos falta el poder bueno y ahora esto para esto que vale vamos a a ver vamos a disparar aquí a este y a ver que más hoy voy va vale bueno y ahora que no sé yo si podremos abrirlo este cofre a ver hombre el disco de oro claro el superventa vámonos ahora sí cuidado porque ahora como caigamos que es lo que va a pasar porque nos quedamos sin disco exactamente bueno vamos por aquí vamos a poner el disco en el tocadiscos no te caigas este debe ser el hit parade el hit parade de Hogwarts por aquello que es dorado disco de oro hoy aquí viene nuestro amigo profesor lo vendo mira el pajarito que chulo queda Harry con el trombón encima hace frío hace frío bueno vamos a ver última fase supongo vamos a hacer esta fase que nos queda vamos a limpiar primero un poco a ver esto nos dará algo no porque son demasiadas así que nada más que fichas fijaros sin grabar y en una segunda pasada aquí se pueden sacar un montón de fichas como podéis ver así que este nivel no parece demasiado complicado sacarse el mago auténtico tampoco yo lo que pasa que no puedo perder mucho tiempo porque si no el capítulo se haría eterno y no me veríais más que romper romper objetos del escenario matojos una y otra vez y claro comprendo que eso es un verdadero coñazo vamos a ver si puedo darle a este de aquí no y que ya está vueltas y vueltas pero no haces nada tío no pues nada no hace nada vale continuamos avanzando ahí hay unas calabacitas pequeñas que no tengo muy claro para que pueden servir no tengo ni la más remota idea a ver aquí esto nada esto es ficha pero no hay nada con lo que hacer nada nada bueno pues vámonos para abajo me parece a mí que va a ser allí la cosa va a ser por allí pero bueno vamos a intentar acercarnos echando un vistazo por aquí a ver si nos dejamos algo atrás que no creo lo primero que veo es que si podemos interactuar con aquello de allí pero claro ahora ver cómo llegamos a ir ya por aquí de ninguna manera aquí no sé si podrá meterse el gato y aquí vamos a necesitar hoy voy aquí da mucho miedo la cosa aquí la cosa da mucho miedo Harry mucho miedo Harry bueno pues vamos por este lado a ver quizá podamos no esta cosa es muy grande este escenario es enorme nos va a llevar bastante rato a hacerlo aquí no sé si a ver podemos hacer algo aquí ahí va ahí va pobrecilla Hermión lo estamos poniendo el culo como la bandera Japón con tanto rayo a ver tenemos que intentar quitarnos a esto como sea a ver antes de meternos pues va a ser que no va a ser que no pues vale pues vamos a ver tú que es que de ahí llegaré a aquí uy va no sé yo no 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 vamos a tener que volver vamos a tener que volver aquí aquí no sé qué hacer no vamos aquí está claro que no hacemos nada vamos a saltar por aquí este pájaro me tiene a mí mosqueado no sé qué es lo que hace parece que no hace nada a ver y aquí vale ahí sí hemos conseguido hacer algo un puente para pasar algo es algo vale y ahora podemos continuar por aquí vale pero ya por lo menos nos hacemos una idea de cómo es el escenario en realidad vamos a quitar esto de aquí en medio vale ahora sí que vamos a poder ahora sí seis cacharros de estos para matar muy bien bueno antes que nada vamos a irnos para acá y vamos a ver qué tenemos por aquí aquí podemos construir algo y lo vamos a hacer a la bodega vamos a meter esto primero fichas y más fichas fijaros no sé no he hecho nada más que seguir un poco lo que es el orden de la fase y ya tengo el mago auténtico prácticamente por la mitad esto no sé muy bien qué es esto que hemos construido para qué coño sirve qué narices no tengo ni una más remota idea bueno vamos a ver para qué es esto tío fichas fichas everywhere fichas everywhere bueno pues ya nada se acabó lo que se daba para abajo ahora sí que vamos a ponernos esto y ahora tenemos que matar a todos estos capullos de aquí uno bueno esto será fácil y sencillo creo bueno o eso espero ahí y este este no quiere morir pues no quiere morir ¿por qué? nos queda uno y no mueres ¿por qué no mueres? ¿qué narices pasa? ahora moriste joder antes no quería no lo enfocaba no sé por qué toma jaja toma ya y que cornada la metió jaja se lo lleva ahí arrastrando el pie bueno chicos pues hemos terminado el nivel este nivel ya número 5 del año 3 el prisionero de Azkaban y nada estamos solamente a un nivel de completar esta tercera película de Lego Harry Potter espero que os haya gustado es que ahora estamos por un más de un millón de piezas vamos a poder desbloquear un montón de personajes y nada aquí os dejo con el recuento de moneditas como siempre muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la vista chavamos 50 ladrillos 50 hasta la vista chao chavamos 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 chavamos